Brasil y el mundo conmocionados con el caso de un médico anestesiólogo que violó a una mujer esta semana mientras se le realizaba una cesárea. Los primeros datos de la investigación permiten creer que no ha sido el único caso en que este médico ha sido protagonista. Giovanni Quintela Becerra, un médico anestesiólogo, fue captado en un video grabado por miembros del equipo médico. Se le ve bajándose el cíper introduciendo su pene dentro de la boca de la paciente que él mismo había sedado para la intervención médica. El anestesiólogo ha sido detenido. Cuán común es esto? Esto es terrible. El video se ha vuelto viral y es un video horrible. Cuán común es esto y qué protocolos hay en Puerto Rico y en Estados Unidos y otros lugares del mundo para evitar que este tipo de cosas ocurra? Con nosotros el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, Carlos Díaz, el doctor Carlos Díaz, también ha sido procurador del paciente, así que conoce muy bien los derechos del paciente y los protocolos necesarios para evitar este tipo de situación. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Doctor, en Puerto Rico y en Estados Unidos. Una cosa como la que se describe aquí puede pasar. Estamos hablando de un médico anestesiólogo que se queda aparentemente solo con la paciente. No hay más nadie allí. La persona está siendo preparada para para una operación cesárea. Él la tiene con la boca tapada, verdad? Cubierta para para los efectos de la anestesia y entonces él remueve eso que hay allí y hace una felación, verdad? La obliga sin ella ni siquiera estar consciente a hacer sexo oral mientras la paciente está dormida. Después que termina su gestión sexual, le pasa una gasa por la boca, arroja en un sexto de desperdicio. Según se observa en el video, todo esto fue captado y la gasa con restos de semen rescatada por la policía. Es una de las pruebas en contra del hombre. Está arrestado. Por supuesto, está en prisión. Terrible esto, doctor. Muy, muy disgusting. Terrible esto es bochonoso. Esta persona tiene que tener algún tipo de algo mental, algún de alguna alguna algo disturbio mental para para hacer esto, porque es una persona que es un profesional médico que haga esto. Hay que averiguar qué está pasando con esta persona, esta persona, porque primero quedarse solo una paciente en Puerto Rico y en los protocolos nuestros no se queda sola una paciente nunca, nunca. Siempre tiene que haber un personal atendiendo las tres, cuatro camillas, si es después de operado o antes de operarse. Está un personal siempre con el paciente bajo monitor, obviamente, porque el paciente puede después de una cirugía sangrar, tener vitales de presión baja y contención complicaciones. Nunca, o sea, nunca puede quedarse solo un paciente posoperado o preoperado en una sala quirúrgica. Y obviamente, si se va a examinar un médico, va a hacer un acercamiento a esta persona. Tiene que hacerlo en presencia de una profesional o de una enfermera que esté en ese momento. Él le pide ayuda a la enfermera, enfermera, ayúdeme, quiero que esté conmigo. Vamos a, voy a chequear esta paciente, voy a evaluar esta paciente. Voy a hacer el tacto vaginal o lo que sea, o el tacto de los senos, porque tengo que chequearla o chequearla herida. O sea, siempre es con una persona, se cierra la cortina y con una persona profesional al lado se hace el examen o la evaluación de lo que quiera ver. Pero nunca, nunca está permitido que se quede solo. Este es un anestesiólogo, o sea, que él administra la anestesia. Yo tengo la impresión de que los anestesiólogos no actúan solos en los hospitales. Definitivamente, eso no es así. Siempre tiene un asistente con ellos. Cuando se llama un anestesiólogo para un servicio en cualquiera de los pisos, siempre tiene un ayudante, un asistente al lado para que lo apoye. O sea, este es un tipo de acción bien triste, bien, bien, bien bochornosa para un paciente, para un, para un, verdad, un profesional médico, un profesional de la salud. Hay que averiguar que está pasando por la mente de esta persona. Esta persona tiene que tener alguna, alguna, algo mental o algo fuera de sí, porque esto no es usual. Esto es un comportamiento verdaderamente, y no sabemos si esto lo ha hecho en otras ocasiones. No, de hecho, hay una información de que cuando se reveló el caso por la televisión y los diarios brasileños, entonces otra mujer también de la raza negra, porque esta, esta persona que fue violada es una, una mujer de la raza negra. Otra mujer afrodescendiente lo vio por televisión, vio al médico y se, y se percató de que a ella le había pasado algo similar. Así que posiblemente se ha acusado de los dos cargos. Pero lo interesante es que aunque estaba solo, estaba siendo grabado. Y está todo grabado, doctor. Toda la información está grabada. Esta persona se desajustó, tiene que haber un desajuste mental, porque sabe cómo son los protocolos, sabe que estas cámaras existen. Es una facilidad que son profesionales, hospitalarias. O sea, esto no, 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 no sé qué le pasó a este señor por la cabeza. Ahora, hay, 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 hay siempre cámaras de ahora en adelante siempre en las, en las salas de, en las salas de, de cuidado de este tipo. Es decir, en el quirófano hay cámaras usualmente. Claro que sí, sí hay cámaras, porque muchas veces se graban estos procedimientos para cuestiones académicas. Eh, se graban las cirugías y pues para eso, para, para los estudiantes y las escuelas y para, son casos raros, pues mira, se, se graban para que se aprendan, ¿verdad? A posterior de este caso, eh, obviamente, como cuidando la naturaleza y el respeto del paciente, ¿verdad? Que son cámaras específicas de un ángulo, de una forma que se ponen para que seamos haciendo un, de una cuestión de enseñanza, del procedimiento. Pero sí existen. Pero dejar solo a una persona antes de una cirugía que esté en el preoperatorio, que están en las camillas esperando la cirugía, o postoperatorio, esto no está en ningún, en ningún protocolo, no está en ningún protocolo, en ninguna parte del mundo, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en ninguna parte del mundo puede dejarse un paciente solo. Y esto es un peligro, esto es un peligro, no puede ocurrir, porque ocurren cosas que se pueden malinterpretar, piensa del otro lado. Si una persona se queda sola, una paciente, y son personas que tienen intención de hacer daño, alegan que el médico ha hecho algún tipo de, de, de tacto, o alguna acción que ella, y que es mentira, pero ella alega eso. Pues imagínate, ¿cómo, cómo, cómo se sabe el médico? Pues se lo han dicho, tienes que tener un, como asistente al lado, una persona que sea testigo de ese, de ese. Aquí las enfermeras notaban que cuando este anestesiólogo trataba a alguna paciente, siempre subía la barrera, ¿verdad? La barrera que se usa para darle privacidad, la subía más de lo normal. Por eso fue que estas médicas, estas enfermeras, se pusieron en vigilancia, y después de una intervención del médico, entonces buscaron en el video, o le pidieron al hospital que buscaran en el video, y ahí fue cuando se, se descubrió esta, esta situación. O sea, las enfermeras son, son parte del hospital, ¿verdad? Son, son importantes. Claro, claro. Y aquí, mira, este, nosotros, yo estuve en el Tribunal Examinal de Médicos, cinco años, que porque, ¿verdad? Como primer procurador del paciente, pues uno va con los derechos del paciente. Las quejas, realmente, en Puerto Rico, pues se ponen más en la Junta de Licenciamiento, que es donde se refieren por la licencia que esta Junta le da al médico. Ahí hay quejas donde ahí se hacen vistas legales. Cuando hay un caso de que una persona se haya quejado de una acción o violación de los cánones de ética del colega, pues ahí se ven vistas, hay abogados que ven las vistas y se hacen, y se refieren a justicia. Igualmente, el procurador del paciente, pues cuando hay quejas como esta, el procurador canaliza esas quejas hacia la Junta de Licenciamiento. Igual nosotros, como el Colegio de Médicos, podemos recibir alguna queja de algún médico, se evalúa en ética, se hace un proceso formal, y si hay que recibir la Junta de Licenciamiento, se envía. O sea, que hay muchos caminos donde se puede accesar cualquier paciente de cualquier queja que pueda haber sobre un colega, ¿verdad? O cualquier profesional. De mi experiencia que te digo, ha habido casos en donde ha habido acusaciones mínimo, un médico, donde pues han tocado a las partes privadas de una forma rara, o le ha pedido a la persona que se quite la ropa y se ha quejado el paciente. ¿Por qué? Porque no han puesto en presencia una persona, o sea, una enfermera. Y eso es la recomendación que le hacemos a los médicos. Si usted quiere evitarse demanda, o potenciar demanda fríola, por más buena intención que usted tenga, por favor, siempre que toque un paciente, tenga una persona que lo ayude, que esté al lado, para que observe, que sea testigo para cualquier alejado. De hecho, los médicos, mi experiencia, ¿verdad? Es que toca menos ahora que antes. O sea, antes siempre, antes uno iba a un examen de cualquier médico, le tocaba las glándulas, ¿verdad? Etcétera. Eso ya no pasa casi. O sea, los médicos guardan bastante distancia ahora. Yo, por ejemplo, en el caso de los cardiólogos, pues tenemos que ocultar el corazón y los pulmones, y tocar las carótidas, y tocar los pulsos en las extremidades. Pero me percato siempre, siempre busco la forma que sí. Voy a ocultar a un paciente en el área del pecho, una dama, una dama, pues comenta que esté la técnica mía o la enfermera de mi oficina conmigo. Eso son unos minutos nada más. Le pido al telefonar, mira, pasa al paciente aquí, este, vamos a, quiero checar un momentito, parece que en el sopro, y lo oculto rápidamente. Y le digo, ya se puede retirar, y es rápido. Esto no coge ni un minuto ni dos minutos, y nos podemos evitar problemas. Lo que pasa es que ahora con la tecnología, como hacemos estudios de ecocardiografía, CT scan, pues tenemos una información más precisa que meramente sonido, y el electrocardiograma. Entonces, por eso estoy de acuerdo contigo, menos que estás tocando al paciente, que en la época de antes. Doctor, ahí, obviamente, no conocemos la reglamentación ni las leyes en Brasil, ¿verdad? Pero yo supongo que mínimo debe haber una suspensión de su licencia médica, y está preso, o sea, posiblemente va a haber una acusación de violación sexual. No, definitivamente, aquí hay una, un código de, un código de la Junta de Licenciamiento, bueno, desde el Tribunal de Examinos de Médicos, que compone la cantidad de cánones de ética profesional, y el cánone, el cánone número dos, específicamente en esto, el apropiarse, el tocar, o sea, el pasar el extremo de tanto insultar, hablar, o hacerle daño a la persona, que en este caso sería la violación del cánone número dos en Puerto Rico, ¿verdad? Eso en otros países es otro número. Pero sí, definitivamente, con ese video, con esa acción, es una, es una, es una, fácilmente se le quita la licencia. Ahora, hay que ver, para ser parte del otro, ¿qué pasa por la mente de esta persona? ¿Qué referirla? No es meramente ponerle un calabozo y ponerla, no es el que estoy defendiendo, es que me preocupa que estas personas tengan una, un deterioro mental para asomar esa acción, porque es que esto es inconcebible, es eso, yo lloro ante los ojos. Quizás una persona, y quizás una persona con ese tipo de, de desorden o de disfunción mental. No es tirarlo a una celda y ya, porque igual que defendemos a la mujer, le defendemos y defendemos al paciente, caramba, vamos a pensar que esto es un ser humano que también es un paciente, posiblemente mental, es un desorden mental, y hay que tener, evaluarlo, o que tiene su culpa, su cárcel, pero tirarle a una celda y no preocuparse, porque oye, en este cielo estudió mucho, pero aporta, se fajó para llegar ahí, hay que ver todo esto y que le provean un análisis médico a este de salud mental, a este señor, porque definitivamente esto no se va a curar aunque lo meten en la prisión, ten chido. No, 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 si es una clase de desorden mental, que a lo mejor es médico por eso, a lo mejor es médico para poder canalizar el desorden. Claro, y hay que evaluar esto, porque le puede dar 20 presiones, quitarle a la licencia y lo hará después de un trocito con otra persona, o que a lo mejor lo ha hecho. Y no lo sabe. No hemos tenido, esos casos no los hemos tenido en Puerto Rico, gracias a él. De esa manera, gracias a él. Ni hemos tenido acusaciones válidas contra médicos que se han propasado o algo eso. Hemos tenido acusaciones, sí, se han propasado, pero mínimos. O sea, de la que recuerdo, yo en los cinco años estuve en el Tribunal de Examineros de Médicos con la Junta de Licenciamiento. Un solo caso nos pasó a nosotros por la Junta. Así porque, no, se pasó, tocó unas áreas de los senos de una forma que no es lo correcto. Demasiado tiempo, él le insinuó en el oído, le insinuó unos comentarios que son lo correcto. Y ella lo acusó y lo entendimos y le referimos y le quitamos la licencia. Wow. Ya que lo tenemos ahí, doctor, la situación del COVID, lo hemos comentado varias veces, sigue mal, estamos teniendo entre 5 y 10 pacientes muriéndose diariamente. Tuvimos este evento de las filas aglomeradas para el concierto de Bad Bunny que adelanta un concierto masivo y aglomerado y muy difícil. Su reacción a esto que está pasando. Bueno, lo que pasa es que estamos teniendo una variante de Omicron, la VA5, que esta variante es súper contagiosa, súper contagiosa. Y el problema es que al ser súper contagiosa, uno puede infectar, no a tres. ¿Te acuerdas que decían que uno a tres personas pueda contagiarnos con el COVID original? Aquí contagiamos a nueve o diez de cantazos. De sentarse frente a ellos, ya nueve o diez personas pueden estar contaminadas. Me preocupa el de Bad Bunny, me preocupa la semana que va a comenzar, la semana final de julio, que es la semana que la gente viaja mucho. El COVID en otros países del mundo, en la área del este de Estados Unidos, está el garete de la gente, no usa mascarilla. En muchos países del mundo no hay mascarilla. La hipoterequeña va a viajar mucho esa semana, en la última semana de vacaciones, y va a entrar entonces la semana de ir a las escuelas, que es después. O sea, yo veo que esto va a pintar, y con lo de Bad Bunny, va a pintar a un despunte nuevamente, que puede aumentar más y llegar a una crisis de positividad. Las muertes están ocurriendo en pacientes que son de más de 70, 80 años, por las condiciones que tienen. Pero sí nos preocupa porque mueren. Yo no tengo ninguna duda. O sea, me preocupa porque no es que digan, ah, está contaminado y murió una persona. No es que mueren 10, 12 personas, y estoy de acuerdo contigo. Yo insisto, nuevamente, hay que ponerse el booster, tener las cuatro, las cuatro, ¿verdad? Yo tuve las cuatro vacunas con su booster, y la mascarilla. Vuelvo y te lo digo. Yo tengo las cuatro. Me he cuidado durante dos años teniendo pacientes. Yo no cerré en la pandemia. Yo me expuse, tanto en hospitales y nunca acogí la pandemia, porque fui vertical y bien, bien dedicado. Y en mi personal de oficina, o sea, la mascarilla en todo momento, y con los cristales y todo, y el acceso a la oficina fue limitado. ¿Dónde fallé? Bajé la guardia con la mascarilla en una convención de médicos. Confié en un fin de semana y el miércoles ya tenía el COVID. Y eso con todos cuatro. O sea, podemos tener las cuatro, pero lo que nos evita es la mortalidad. O sea, pero no es que nos dejen de infectar. El problema es que infectamos, y yo infecté a otras personas. Trágicamente, por el desconocimiento, porque no pensamos que, y por más que me ponen la mascarilla, mira, hay que ponerse la mascarilla. Vamos a dejarnos de cosas. Yo recomiendo, y la junta nuestra, y el colegio recomienda, que se siga usando la mascarilla estrictamente donde se pueda. Solamente el aire libre, que no se la ponga. Pero donde pueda usar la mascarilla, póngasela. De hecho. Si va a plaza, si va a otro. No importa que esté distante, póngase la mascarilla en los sitios cerrados. Y si está en un restaurante también afuera, póngase la mascarilla si está con tres, cuatro personas. Póngase la mascarilla. Yo estoy viendo mucha gente sin mascarilla. Ya no es obligatorio ponerse la mascarilla. Y como no es obligatorio por ningún mandato ejecutivo, ¿verdad? Pues la gente no está, no está haciendo la mascarilla. Entonces la gente sale fuera del país y ve que nadie usa mascarilla. Entonces vienen acá y dicen, voy a hacer lo mismo. No voy a usar mascarilla, porque la mascarilla es molestosa. Y eso es lo que tenemos. Yo no digo que habrá que tomar medidas. Yo estaré reuniendo con el secretario en estos días, que tengan muy buena comunicación. Yo no digo que habrá que tomar un poquito más estricta, porque es que esto no va a parar. ¿Usted cree que vamos a tener que regresar un mandato de uso de mascarilla? Posiblemente, posiblemente, porque es que es lo que tenemos. Ahora mismo, mira, la ciencia está atrás, sigue atrás. Fíjate que se hicieron las vacunas, se hicieron todos los boosters. Sí, pero sigue siendo atrás la ciencia nunca. Este COVID nos ha enseñado muchas cosas. Este COVID cogió la ciencia atrás. Tratamos de pegarnos, pegarnos, pero entonces vino la variante. Seguimos y vino otra variante. Y sigue variando. Este es un COVID que es un virus que sigue cambiando. La ciencia trata de ir, pero sigue atrás. Sigue atrás. No es que estamos adelante haciendo esto. No, sigue atrás. ¿Y qué nos queda? Pues mascarilla. Como la cultura del viejo mundo, que ya los chinos y los japoneses, usted ve a la gente a veces en videos poniéndose la mascarilla hasta por un catarro. Pues así lo vamos a tener que hacer. Usar la mascarilla, porque no hay manera. De hecho, también hay gente que no quiere ponerse la cuarta vacuna porque dicen, ay, si me voy a contagiar como quiera, pues para qué me voy a poner la vacuna. No, no. Digo algo. Yo creo en la cuarta vacuna. Yo tengo unas condiciones médicas y me la puse. Y mira, me cogí el virus fuerte. Yo di bien positivo. Una carga viral extraordinaria. Contaminé a otras personas. Pero, gracias a Dios, no tuve que ir al hospital. No tuve que ir al hospital. Pasé mi casa, cumplí con los días reglamentarios y volví a mi trabajo. Gracias a que tenía, estaba cubierto con la vacuna. Claro. El otro asunto es que posiblemente tendremos que aguardar a una vacuna que sea resistente al Omicron. Parece que viene por ahí. Eso viene por ahí. Y obviamente vienen vacunas combinaciones con influenza. Que ya está en los últimos estudios. Porque la influenza no la abandonemos. Está por ahí también. Y vamos a tener que ponernos vacunas todos los años, tanto para COVID y para la influenza. Ya tenemos cuatro casos de viruela del mono en Puerto Rico. Es momento de preocuparse. Mira, lo importante es que entendamos y nos redujemos sobre esto. No es el COVID. No se transmite así como yo, que estuve en una reunión y se lo pegué a siete, ocho, porque malamente estaba reunido. No, este virus es un virus que es totalmente distinto, es bien pesado y se aloja en el cuerpo y en las áreas que está infectada de la piel y de las secreciones. Tiene que haber mucha intimidad, tiene mucho acercamiento con la persona. O por ejemplo, que se acueste junto a la persona en la cama. Todas esas sábanas, frisas, toallas que usa un paciente con lesiones en la piel. Eso es un área de las pústulas que salen, como esas lesiones que brotan en forma de pústula que ustedes conocen. Esas son las que infectan. Y todo material que esté tocando eso y otra persona lo toca, pues se puede infectar. Igual también, pues si estoy bebiendo de un vaso, si estoy beso a la persona, tengo unas relaciones íntimas con la persona, pues claro, obviamente si se tiene que, no se menciona mucho, pero esto surge mucho por una serie de actividades homosexuales que hubo en Europa. Y esto ahora no es que sea, no estamos discriminando por eso, sencillamente que son unas acciones que hubo inicialmente y eso pues se ha puesto en alerta que ese tipo de relaciones de mucha intimidad o mucha promiscuidad, en un caso que sea promiscuo, pues va a tener problemas. Son cuatro, no es que hay que salir corriendo, no hay que volverse loco, escrito como el COVID, que nos encerraron, es que obviamente los primeros días, que son cinco a siete días, tiene una fase que se parece mucho al virus, a cualquier virus, al mismo COVID se parece. Dolor en el cuerpo, de fiebre, malestar en general. Lo importante es que los ganglios, diferente a otros virus, es que se inflaman los ganglios del al cuello, de las axilas y de la ingle. Si esos ganglios se inflaman, o sea, se ponen pelotas aquí, bumping, de esas áreas, eso es varicera hasta que se parezca lo contrario, de un pulmón. Luego de esa fase, viene entonces entre los siete a los veintiún días, que sale la pústula, la parte de la piel, la erupción de la piel, y esa es la que infecta directamente, porque si se toca, está vivo ahí el virus. Por eso es que es íntimo la contaminación. Y si usted ve a una persona que tiene esto, pues hay que alejarla. Y entonces esa persona tiene que aislarse, y todos aquellos que están tienen que lavarse las manos, ponerse su mascarilla, porque es verdad, y todo contacto, no es el contacto de nada de ropa íntima, ni de cama con esa persona. Definitivamente hay que aislarlo, y hasta veintiún días cualquier persona puede tener la posibilidad de haber tenido la infección, de haber tenido contacto. O sea, usted está libre, por veintiún días no pasa nada. Después de haber tenido contacto con esa persona, veintiún días ya está libre. Por último, doctor, hemos tenido este jueves pasado otro incidente de un confinado joven de la sección de máxima seguridad de la cárcel Las Cucharas de Ponce. Máxima seguridad es que ahí no entra nada. Nadie. Yo he estado cubriendo eventos en esa sección, y sé que eso es una... Bueno, así mismo, ¿cómo se llama? Máxima seguridad. Y entonces, muriendo allí, aparentemente por sobredosis. Entonces, ya son diez este año, en máxima seguridad, diez el año pasado, ahí hay un problema de seguridad en la cárcel, pero también hay un problema que hay que verlo de manera saludrista, por qué los reclusos están consumiendo drogas hasta el punto de consumir más que la que el cuerpo aguanta y se mueren en prisión, en custodia del Estado. Estoy de acuerdo contigo, pero más que la cantidad es la calidad de la droga. Esta droga, esta droga es contaminada. Esa droga no es la droga, que es la fina, la cara, como dicen en los puntos. Esa droga hace unos efectos, pero cuando usted contamina por abaratar la calidad de esa droga para pagarla y cobrarla por un dinero, pero realmente lo que está contaminada con unos compuestos que son peores que la misma droga, eso es lo que se está metiendo allí. No se está metiendo la droga a la fina, se está metiendo la contaminada, la barata, la sucia. Y ellos en la necesidad se meten en esto el cuerpo y es que viene la mortalidad. La cantidad de productos que contaminan la droga que hay en la calle es increíble. Y cuando una persona está arrebatada, que está loco, loco, compra lo que sea, se mete lo que sea, combinado con la droga, se le contamina y la acepta y la paga. Y ese es el problema, que ellos están buscando lo que sea, se meten. Y ahí se aprovechan esta gente que vende la droga, que le lleva la droga, lo que lleva es una porquería de droga. No es la droga. Y ahí es el problema. Yo me pregunto desde el punto de vista saludista, ¿qué está haciendo corrección? ¿Quiénes son los médicos y los terapeutas y los psicólogos y los psiquiatras a cargo de estos confinados que son adictos y que se están metiendo la droga en esas cantidades? En máxima seguridad, doctor. Ahí alguien está, hay un fallo grande en el sistema. Un fallo y el departamento de esa droga va a tener que tomar cartas rápido ya, porque como tú dices, ya son 10, dije el año pasado, se harán más próximamente. Y estoy de acuerdo contigo, aquí hay un fallo en la máxima seguridad, aquí hay alguien que no está haciendo lo correcto y obviamente hay que tomar cartas bien rápido sobre esto. Yo entiendo que el Estado es responsable de cuidar esos presos, de que no les pase. Y los médicos que están contratados por el Estado son responsables. Obviamente, hay que ver cómo se accesa a esto. y si hay que ver cuán rápido se atienden, como tú dices, o se dejan ahí. Hay que hacer una investigación bien minuciosa y bien profunda sobre esto y es ya. No se puede dejar pasar esto. Yo pienso que quizás el Colegio del Médico tiene la autoridad moral y científica para pedir una investigación salubrista, sería eso. Hay otras investigaciones que son de seguridad y policíacas, pero el asunto de salud pública ahí está bien serio. Puedo estar seguro que me comunicaré cuando tenga la oportunidad ya que va a estar sonado más necesitario y que podemos nosotros ayudar para poder aportar de nuestra parte lo que sea necesario. Puedo estar seguro. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Tien pronto, señor Pinch y a tu gente. Muchas gracias. El presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico cubrimos los científicos porque la ciencia es noticia para la revista de Medicina y Salud Pública. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com